Muy buenos días a todos, en esta salida de fin de semana nos vamos a la montaña a disfrutar de la naturaleza y del fresquito que ahora apetece. ¿Nos acompañáis? Pero antes de llegar a destino, hacemos una parada en las masías de Voltrega, para llenar agua y comer. Este área para autocaravanas dispone de toma eléctrica, que desde el 1 de agosto es de pago. También dispone de 8 plazas de aparcamiento, vaciado de grises, vaciado de químico, llenado de agua, que esto sí que es totalmente gratuito. También dispone de una zona de picnic. Nosotros al depósito de limpias, le echamos la pastilla potabilizadora de Ambiti. No es porque la bebamos, sino porque esté limpio el depósito. Aquí pensaba que nos habíamos quedado sin gas, pero no recordaba que una vez que quitas la llave del contacto, tarda unos minutos en pasar a gas la nevera. Una vez que ya habíamos comido, pusimos rumbo a nuestro destino. Una vez que ya habíamos comido, pusimos rumbo a nuestro destino. Llegamos a Baiter 2000. Os dejo estas imágenes de dron del lugar donde vamos a pasar dos noches. El sitio es espectacular. Os dejo esta pinta para dar. Los dejo esta pinta. Los dejo esta pinta. La Morte-Sinco. Al día siguiente estaríamos paseando por esas montañas que veis en el fondo. Antes de irnos a dar un paseo, recordé que había que limpiar la placa solar, ya que íbamos a estar dos noches sin conectarnos a la luz. Ahora sí, nos fuimos a dar un paseo para reconocer la zona, antes de irnos a cenar. Nosotros aparcamos en el último parking, en la zona más alta, pero os recomiendo que si no queréis mucho jaleo durante la mañana, que aparquéis unos parkings más abajo. Ya se nos hizo la hora de cenar. Hoy para cenar teníamos fajitas y algo de ensalada que quedó de este mediodía. ¡Gracias! Al día siguiente nos despertábamos con el día un poco nublado, pero bueno, no importaba, a media mañana ponía que salía el sol. Como podéis ver, el parking ya se empezaba a llenar bastante. Y empezábamos la ruta de ascenso hasta el pic de la dona, a 2700 metros de altura. Goku haciendo sus paradas para beber agua. A medida que íbamos ascendiendo, la vegetación iba desapareciendo. Como podéis ver, las vistas desde aquí arriba son impresionantes. Hicimos varias paradas para descansar un poco. Y por fin llegábamos al pic de la dona, que está entre España y Francia. Volveremos a hacerla. Nos queda pendiente subir hasta el pic de Bastiments. Y aquí comenzábamos el descenso hasta el parking, donde teníamos la autocaravana. Creo que Goku también se lo está pasando bien. No tanto como cuando se mete en el agua, pero yo creo que disfruto. Viva mi maravillona. Cala su controlledesta fue general, aunque más que obligations sigan algunasミ Prosquer. Baja, dará al des єader. Pero yo creo que vamos a tener el Archivitator de la uricambiental. Como cuando se mete en el megfangío. ¿Cambién va a tener el agua, pero cuando appreh까? Como siempre Goku a lo suyo, siempre lo pillamos comiendo. A medio descenso el día ya cambió, menos mal que nos pilló ya de bajada, porque vaya calor. Ya estábamos llegando. En total habíamos hecho unos 6 kilómetros, con un desnivel de 500 metros de altura. En total tardamos 2 horas y media más o menos. Como veis, la autocaravana ya no estaba en el sitio donde la había dejado el día anterior. Preferí cambiarla, ya que había demasiado coche y por si quería salir, que pudiera dar la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Y aquí nuestra parada técnica, que creo que nos lo merecemos después del trayecto. En principio íbamos a comer en la autocaravana, pero nos vendieron tan bien la comida, que al final caímos. Después de descansar un poco en la autocaravana, decidimos bajar al pueblo de Setcasas. Pueblo bastante complicado de aparcar para estas fechas. Hay un área de autocaravanas, pero la entrada es bastante complicada según de donde vengas, y está un poco alejada del pueblo. Nosotros tuvimos suerte y justo se iba una autocaravana. Decidimos pararnos total y vamos a estar 10-15 minutos máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Setcasas es muy bonito, con sus casas de piedra y un pequeño río que atraviesa el pueblo. ¡Suscríbete al canal! Aprovechamos también para comprar unas botellas de agua que nos habíamos quedado así. De vuelta a Byter 2000 decidimos aparcar en el primer parking, ya que es mucho más tranquilo y por las mañanas no se llena de coches. Ya era domingo, tocaba desayunar y dejar la autocaravana preparada para irnos. Como podéis ver, este parking no se llena tanto como el otro. Si os molesta el ruido del agua, no recomiendo dormir aquí, ya que se escucha el río. Comenzamos preparando el desayuno. Momento de pasar el aspirador por toda la autocaravana. Yo creo que la mejor compra que hemos hecho. Mientras tanto, a mí me tocaba lavar los platos. Y ahora sí. Una vez que la teníamos lista, pusimos rumbo a casa, aunque íbamos a hacer otra parada en las masías de Voltrega. Para vaciar grises y químico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Nos vemos en la siguiente parada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!